El tercer plato viene también un poco derivado de la cocina de mi tierra, la andaluza, porque yo soy de Andalucía. Allí es muy típico una ensalada de pimientos con patata y atún, pero nosotros le hemos dado una vueltecita. El plato se llama tronco de atún con corteza de sésamo negro, cebolletas, patata ahumada y caldo de pimiento asado. Voy a deciros cómo lo hago. Primero tenemos el atún, que lo marinamos en soya, zumo de naranja, aceite de sésamo y un poquito de jengibre. Lo dejamos marinando, no más de cuatro horas lo sacamos y lo envolvemos en sésamo negro. Este tronco de atún lo pondremos a cocinar en una sartén. Para tostarlo, espero que se quede crudito por dentro. El atún gusta bastante crudito por dentro. Crudo, pero caliente. Y lo dejamos tostando. Y os voy a explicar cómo hacemos el caldo de pimiento asado. El caldo de pimiento asado, se coge en pimiento, se echa aceite, sal y se mete en el horno a asar, tal cual. Y ese jugo que suelta el pimiento al asarse, es el resultado y es la salsa con la que vamos a acompañar el tronco de atún. Y la patata ahumada. Cortamos patata en daditos y hacemos como un falso risotto o como un puré con tropezones de patata. Y le echamos un toque de líquido ahumado, para que realce el sabor de la patata. La patata ahumada queda muy rica. Dejamos acá. Y vamos golpeando el atún. Para que el sésamo no se queme. Son platos muy fáciles, pero muy sabrosos. Es importante la materia prima, que sea buena y un poco de cocina y el resultado vale. Ahora, a la vez que está medio cocinado el tronco de atún, echamos la cebolleta a tostar en la misma sartén. Y lo decoraremos todo con cebolleta, ¿vale? Sería patata, pimiento rojo, el atún y cebolleta. Cuatro sabores, pero cuatro sabores con personalidad. Con personalidad. La cebolleta la dejamos un poco tostada, pero que quede crujiente. Para que dé un toque refrescante en la boca. Bueno, y no es mucho más. Tenemos el atún marcado y crudo por dentro. Lo dejamos reposar en la tabla un poquito. Y vamos a proceder a emplatar este rico plato. Ponemos el puré de patata ahumada en el fondo del plato. Añadimos el caldo de pimiento rojo. Y ahora el atún. Lo cortamos. Cuidadosamente. Queda crudito y caliente por dentro. Y lo decoramos con la cebolleta. Añadimos un poquito de aceite de oliva. De mi tierra. Y lo decoramos con el verde de la cebolleta. Y un poco más de cebolleta. Fácil, fácil. Y muy rico. Tronco de atún en costra de sésamo negro. Con pimiento asado y patata ahumada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!